Su figura delgada, su trato amable, su postura enérgica la convirtieron en la flor más autóctona de la revolución. Celia Ester de los Desamparados Sánchez Manduley nació en el central Isabel Pueblo Nuevo Medialuna el 9 de mayo de 1920. Hija de Manuel Sánchez Silveira, hombre de ideas liberales y de Acacia Manduley Alsina. En esta tierra que la vio nacer, creció como mujer, combatiente, organizadora, como heroína. Después del golpe de estado del 10 de marzo de 1952, se involucró con varias organizaciones clandestinas. Con su nombre de guerra, Norma, devino figura fundamental en la formación de la red clandestina de campesinos que permitió la supervivencia de la guerrilla luego del desembarco del yate Granma el 2 de diciembre de 1956. En la Sierra Maestra, combatió en la toma del cuartel El Ubero y fue la primera mujer que ocupó la posición de soldado en las filas del ejército rebelde. Además, tuvo un papel destacado en la creación del batallón femenino Mariana Grajales. Por sus manos pasaron luego todas las órdenes del comandante en jefe y las decisiones más trascendentes después del triunfo de 1959. Hoy sus pasos, sus huellas, su impronta, perviven la tierra en que abrió los ojos a la vida y a la libertad. Desde su natal media luna, la provincia Granma le atesora como una flor que abre sus pétalos cada día para todo su pueblo. Celia María Reyes Casate, en directo.